El colectivo Familias Desaparecidos Orizaba Córdoba en la caminata Vuelos de Esperanza con motivo del Día de las Madres Aquí estamos de nuevo las madres de cientos de desaparecidos Venimos otra vez a caminar y a pedir que nuestros hijos vuelvan a casa Este dolor nos da el derecho de cambiar los festejos por la protesta A todas aquellas personas que desaprueban nuestra presencia en las calles este día queremos pedirles un poco de empatía que traten de entender la desaparición con la que vivimos día a día viendo pasar el tiempo así saber dónde están nuestros hijos e hijas Este Día de las Madres, la tristeza se acentúa Quisiéramos saber dónde están nuestros hijos Volver a verlos sería nuestro mejor regalo Pero la incertidumbre a veces nos hace caminar a ciegas Guiadas por el instinto y la fe Hemos rezado noche tras noche Hemos implorado a Dios que nos escuche Y aunque han pasado muchos años desde que ellos no están con nosotras seguimos confiando en que los volveremos a ver La fe no nos las pueden quitar A veces solo nos queda observar y recordar La mente vuela y los momentos de felicidad llegan de pronto Una travesura inocente, un juego de palabras Una caída graciosa La comida favorita de nuestros hijos e hijas Y hasta algún enojo que se pasó de pronto Confundidas un poco entre los recuerdos La tristeza y el dolor Y el coraje Hoy salimos nuevamente para gritar Que los desaparecidos nos hacen falta Y exigimos su pronta localización Esta marcha se llama Vuelos de Esperanza Representados por una mariposa azul Que se ha vuelto un signo muy importante para nosotros El amor de madre Nos ha permitido sacar fuerzas que no creímos tener Para abrir la tierra Para tomar un pico, una pala, una varilla y cavar Y en estas búsquedas Que hemos llevado a cabo En estas fosas clandestinas desde varios años Ocurre un fenómeno que bien puede ser un fruto de la casualidad Pero para nosotros es una señal Cuando estamos cerca de recuperar a una persona Que fue enterrada clandestinamente Una mariposa azul se hace presente en el terreno en donde nos encontramos La mariposa azul en ese momento Nos llena de esperanza Al saber que pronto hallaremos a alguien más Aunque es doloroso pensar que la única forma de recuperar a nuestros hijos Pudiera ser en las fosas clandestinas Al final de cuentas Representa un descanso para las almas cautivas bajo la tierra La mariposa es la esperanza viva para nosotros como madres Y familiares de desaparecidos Y también para todos aquellos que han permanecido años bajo tierra Y en la soledad de los campos y los cerros Las desapariciones deben parar ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!